hola hola mis chicos buenos días cómo está como amanecieron por aquí es muy temprano son como las 6 y media 6 y 40 acabé de llevar al colegio y de ahí me fui al supermercado según yo a comprar algunas cosas que me hacían falta pero era tan temprano que el supermercado ahí no lo habían abierto así que entonces decidí venirme para la casa y comprar algunas cosas la verdad hay en el baúl de la moto está comprar la compra purina de doraemon que desde anoche se le terminó y están ayunas del pobre me compré la purina y me compré un salchichón del pequeño me gusta comprar del grande porque pues siento que rinde más pero pues no había así que habían dos unidades me traje uno y quedó me los de los dos pero a nosotros nos gusta de esta marca porque esto es salchichón que es durito el senul a ver también no me gusta lo siento muy muy blandito entonces no me acomodo no me gusta voy a darle comida porque el pobre está y ya no aguanta burincito y les cuento que tengo un ropero dios mío pero ropero ropero no había podido lavar porque no había tenido jabón y ayer como fue domingo pues la verdad los domingos yo no hago nada ya mi hijo ya le voy a dar no hago nada 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 y ya y ayer pues me la pasé no la pasamos mirando vídeos en youtube y mirando películas de las tijeras todo el día así que entonces pues casi estuvo donde la mamá trabajando en el en el local así que nosotros estuvimos casi a ver toda la mañana y la mitad del mediodía solas pero corto esto acá me compré esta purina el veterinario no la recomendó ahora que llegamos a bruno el veterinario no les había contado tuvimos que llevarlo porque estaba bien malo entonces el veterinario nos dijo que esta purina es buena la que le estábamos dando no es tan buena porque tiene mucha sal y a los animalitos como a las personas también les hace daño la sal entonces me recomendó esta purina así que esta la voy a echar acá en este tarrito y la voy a echar aquí este tarrito este tarrito era de café así como estos miren de con el café aquí tengo aquí viene el café entonces es de estos mismos este ya lo terminé y ya seguí con este y este pequeño también es de café solo que obviamente ya se terminó y aquí tengo el chocolate en barritas de chocolate listo ya por aquí entonces lo tapamos y lo llevamos a su sitio y cada vez que él pida comida entonces le voy a echar de este que sobra aquí en la bolsa y esto lo dejo ahí quietico apenas se termina lo de la bolsa entonces ya ya está para echarle esa metámonos por acá ya me puse mi pantalón de pelea lista para ponerme a lavar lo primero lo primero que voy a hacer es eso poner a lavar porque la verdad tengo bastante ropa cobijas y eso entonces voy a apartar hablo pasito porque enseguida están ahí están lavando también entonces voy a apartar la ropa de la cual lavo en la lavadora y en la que lavo a mano dos horas después vine de lavar la ropa que era a mano tenía poquita pero eran dos pantalones dos, tres unos buzos y el resto ya está aquí en la lavadora ya se está llenando de agua bueno ya se llenó tenemos un problema con el computador así que mi cuñado me prestó el de él para subir videos bueno un mal que ya tenía dos o tres videos editados y ya subidos a youtube me falta solamente publicarlos y listo así que este video que estoy grabando si no sé me tocaría editarlo en mi celular o de pronto ya cuando le suba este video ya tengamos el computador ya ya que ya arreglado voy a ponerme ahorita a subir el video y luego me voy a desayunar porque ya me está dando hambre ya son las 8 de la mañana miren mis chicos así voy en mi día de lavandería parece que quiere salir el sol parece que no esta mañana salió un ratito y salió fuerte y otra vez en nublo y ahorita parece que otra vez quiere salir pero no sé este clima está súper raro la ropa ropa ya terminé ahorita lo que tengo aquí en la lavadora son las sábanas las sábanas de mi cama entonces eso las estoy lavando las de gana las lavé cuando fue hace 2-3 días están limpias y voy a organizar aquí la cocina a preparar el desayuno a buscar y a empezar a arreglar la casa chicos van dos veces que voy sacando la ropa la última vez que les grabé estaba queriendo hacer sol ya que la ropa y llovió tuve que entrar y ahorita otra vez salió el sol saque la ropa y otra vez va a llover así que tengo que entrar la ni para allá se mira oscuro mire por allá se mira súper oscuro significa que viene un aguacero bien fuerte así que entonces voy a adentrar la de estas cobijas que me hace falta y listo se mira oscuro porque puse la ropa la extendía y entonces tapa todo y me ha salido un grano por aquí miren me rasca el almuerzo ya está listo hice una agüita de panela con limón ya la puse que derretir también ya está y ahora la una que venga de recoger a dana a ver si frito de esa chichón que compré les había enseñado esta mañana miren este es delicioso nosotros nos gusta ese así que entonces compré ese y más tarde ya lo voy a afectar oscar salió oscar salió voy a hacer una vuelta yo más tarde tengo que ir a apagar los recibos de bueno el recibo de internet aún no ha llegado el recibo de la energía así que pues tengo que esperar y tengo que ir a entregar un portátil que ya arreglamos entonces también tengo que entregarlo y qué más no yo creo que no hay apagar apagar los recibos y entregar el portátil que ya arreglamos 3 horas después por fin paro de llover mi chico llovió durísimo ya faltan 9 minutos para la una dana sale a la 1 y 10 así que tengo que irme ligero porque tengo que apagar esas facturas que les dije y a ellos quiero que no llueva estoy haciendo changuitos que no llueva según yo desde ya desde semanas quiero a plancharme el cabello pero imagínense pensaba a plancharme lo hoy ustedes se imaginan donde me hubiera planchado mi cabello hoy que cayó y yo creo que va a llover otra vez porque el día se puso súper súper nublado imagínense mi cabello voy a extender la toalla ya ya llegamos del colegio ya fui a recoger a gana estaba recogiendo la cuando empezó a llover llovió súper fuerte ya fuimos ahorita a un pack de bancolombia ya fuimos a consignar para pagar en el internet pensaba ir hasta vaya hasta el lugar y pagar pero más bien fui hasta aquí nomás aquí enseguidita bueno acá cerquita y consigné y ahorita por el celular pago el internet y espero a que llegue el recibo de la energía ya son las cinco y media ha pasado mucho desde la última vez que le grabé les comentaba que tenía me estaba dando un mareo y no sé por qué y no es que esté embarazada no no estoy embarazada ni nada no sé por qué me sentí así me maría ya aunque como dos veces que me pasa y saben que también me sentí últimamente que me da mucho mucho sueño a cualquier hora que yo me acueste a esa hora yo le duermo por mí quisiera estar todo todo el tiempo durmiendo dana todo el tiempo durmiendo no sé si de pronto puede ser no sé si de pronto puede ser que estoy débil y me hace falta alguna vitamina o algo dana estaba pasando a bruno y si yo creo que más bien me falta como no sé una vitamina para el cerebro o para el cuerpo pero si me siento así como agotada como con sueño pero bueno me acosté después de ese mareo que me dio me acosté me acosté un ratico empezó a llover súper fuerte y ahorita está haciendo frío y está haciendo viento miren como pueden ver tiene como se mueven las esas maticas miren les enseño bien por acá mire está haciendo viento y parece que quiere seguir lloviendo dan a la ola camisa del uniforme la saco las tendré afuera pero pues para nada porque va a seguir lloviendo miren la cola la camisa mija y bruno miren tengo que echarle las gotas en los ojos y y y y y